Y que tal cracks, como estan? Yo soy el vecino y hoy vamos a presentar una jugada bastante especial de top 5 de regates espectaculares el cual han estado pidiendo bastante tiempo Y amigos yo se que ustedes son fanaticos del futbol y es por eso que hoy les voy a recomendar una aplicación bastante buena La aplicación que les vengo a recomendar se llama OneFootball en la cual puede estar al tanto de tu equipo favorito como en donde juega, a que hora, en que lugar y contra que equipo se va a enfrentar También podrás ver noticias relevantes de tu equipo favorito o también noticias importantes o destacadas a nivel internacional Lo que a mí me gustó de esta aplicación es que puedes conectar tus redes sociales con esta aplicación para que así no te puedas perder ningún detalle ¿Qué onda vecino? ¿Cómo estás? ¿Qué crees? ¿Adivina qué? ¿Qué pasó? Acabo de encontrar una app bien chida para nosotros los futboleros, así bien pamboleros apresionados a este gran deporte Ya sé cuál, ya sé cuál, aplicación OneFootball ¿Cómo sabes? Pues la viene video de los titanes ¿La acaban de subir? No, ya me voy Y amigos, bájenla ahorita mismo para que así no lo sorprendan, ya que es totalmente gratis El link se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedan descargar de una manera sencilla Y bueno amigos, sin más que decir, empecemos con este regate perfecto Como pueden ver, esta jugada tiene su grado de dificultad Pues estoy seguro que si la practicas, te saldrá como todo un campeón Como primer paso vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado débil Con el balón en movimiento, vamos a frenar el balón con una pequeña fake rabona de la siguiente manera Si tú no sabes de hacer el truco fake rabona, el link te lo voy a dejar acá en la descripción Para que lo puedas aprender de una manera rápida y sencilla Con el balón estático como segundo movimiento, vamos a dar un pequeño saltito Y cuando estemos en el aire, vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante Hacia un lado del rival, para que así nos lo podamos llevar de una manera satisfactoria Como tercer e importantísimo paso, ahora vamos a combinar estos dos pasos anteriores Y así tendremos este regate perfecto Como un tip que te quiero dar, es que practicas mucho lo que es la fake rabona y el pequeño saltito Ya que si no los tienes a la perfección, te puedes llegar a lastimar Así que amigo, te traigo este pequeño tutorial para que tengas esta jugada en tu repertorio Y puedas sorprender a esta defensa que cree que lo sabe todo Y bueno amigos, espero les haya encantado este regate perfecto No olviden practicarlo para que puedan humillar a sus rivales en el fútbol Y amigos, no olviden apoyarnos con ese poderoso like Para que podamos seguir haciendo más regates perfectos para este poderoso canal Si tu eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar esa poderosa campanita Para que te notifique cuando subimos un nuevo video Y bueno amigos, con esto hemos concluido este poderoso tutorial Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye